Música Damas y caballeros, noticias que parecen mentira pero son verdad El 24 de abril en Ciroz, Nueva York, dos personas mantuvieron coito durante 4 horas Ni siquiera fue a propósito, ya que estas dos personas accidentalmente confundieron lubricante anal con pegamento industrial La pobre y desdichada pareja pasó en el hospital general de San José 3 horas en cirugía y 1 hora en sala de esperas Donde la policía y otros doctores intentaron hacer que el morbo alejara las miradas de la pareja que se encontraba manteniendo relaciones sexuales Gracias a Dios la pareja salió ilesa y el hombre no tuvo más que unos cuantos rasguños y una circuncisión indeseada En otras noticias en el acuario de Georgia en Atlanta la doctora Mónica Alvis fue sorprendida manteniendo relaciones sexuales Con una morsa adulta de 9 años de edad y 1300 kilos La gerenta Audrey Delphi del acuario se ve obligada a despedir a la doctora Después de haber confesado que mantuvo relaciones sexuales con este mamífero marino más de 7 veces Cabe recalcar que el pene de la morsa gigante mide 63 centímetros, 3 centímetros más que el mío Lo cual es algo asombroso y la verdad creo inhumano de poder usar La doctora ahora se encuentra en juicio para saber cuál será la sentencia de esta jariosa veterinaria También el 24 de abril en Mississippi una madre y su hijo fueron expulsados de Kentucky Fried Chicken Debido a que ésta estaba amamantando a su hijo en público Que la gente no podía soportar el hecho de que esto estuviera sucediendo mientras ellos comían Indignadamente, Ali Belbus, comensal del restaurante, exclamó ¡En el nombre de Dios, ¿qué es eso?! Nada contra amamantar, pero parecía que estaba viendo porno de fetiche Este fue uno de los comentarios, entre otros varios, que se escucharon alrededor de la escena La policía no pudo hacer nada al respecto a pesar de que fue llamada por el gerente del restaurante Debido a que no hay ningún delito en amamantar a tu hijo en la constitución de los Estados Unidos La señora Linda Verity de 76 años de edad y su hijo Michael Verity de 42 años de edad Están enfrentando las consecuencias de un mundo cerrado que no acepta que tu madre de 76 años Amamante a un hombre adulto que tiene hijos No olvides dar clic al botón de suscribirse para mantenerte informado de esas noticias Que a nadie le importan, pero a todos le interesan Este fue Maes y Miguel, reportando para XD News ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!